Hemos estado trabajando ya con el armado de las carpetas, del compromiso que teníamos con el señor gobernador, con el vicegobernador y el intendente, de la presentación de las carpetas ya de los beneficiarios que van a estar para la primera etapa de las 20 viviendas que va a sacar a licitación el IPB en el medio de octubre. Así que bueno, en el día de hoy lo acercamos a la intendencia para poder charlar un poquito con el intendente también y ya cerrar algunos temas como tiene que ver con el tema de los terrenos, que es lo que más queremos saber, las ubicaciones y todo eso, ya que contamos con todas las carpetas de lo que lo ha solicitado el IPB como para poder empezar a avanzar y cerrar el compromiso que ya teníamos asumido. ¿Dónde están las tierras? ¿Dónde van a estar los terrenos? No tenemos todavía la ubicación, así que en el día de hoy lo acercamos al municipio para ya poder cerrar el acuerdo y ver dónde van a estar esos terrenos y bueno, ya empezar a terminar la documentación que se requiera de parte del IPB como para poder avanzar y tener ya el compromiso, ese acuerdo que tenemos de en octubre poder sacar la primera licitación de las primeras 20 viviendas, de las 60 que tiene comprometido tanto el gobernador como el intendente con la mesa sindical del puerto. Sebastián, la necesidad de los afiliados, ¿de cuántas viviendas estamos hablando? Estamos hablando de 60 viviendas, la mayoría de las viviendas son para beneficiarios que son nativos de Madrid, son chicos que trabajan dentro del puerto, de distintos sindicatos, digamos, nosotros lo que hacemos es una representación de toda la mesa sindical, donde están nucleados todos los sindicatos que hoy están trabajando dentro del puerto y bueno, nosotros lo que hacemos es gestionar para todos esos compañeros que hoy no han tenido la posibilidad de contar con una vivienda y la mayoría, el 100% son nativos de la ciudad de Puerto Madre, hijos de esta ciudad.